Verás, palomeña, te espero en el parque. Sí, sí, voy a ir, oye, porque es que no me tienes confianza. ¿A qué hora es? Siete en punto. Oye, yo no soy irresponsable, pues. Yo sí me levanto. Es más, 6.50 estoy en el parque. Verás, nos vamos allá. Te espero 7 en punto en el parque, porque de ahí nos vamos a la oficina. Oye, yo no soy irresponsable, pues. ¿Qué te pasa? 6.50, 10 minutos antes, me tienes ahí en el parque. Ya, listo, listo, ya. Bueno, a ver, vamos a planificar de una vez para que nada salga mal. Mañana tengo que estar allá a las 7 en punto. Entonces tengo que levantarme como mínimo 5.50. Bueno, no exagero un poco. Creo que si me levanto a las 6, yo creo que estaría bien. Sí, sí, 6. Sí, déjame, podemos dar una vela alarma a las 6. De una vela alarmita a las 6. Aquí está, 6. Listo. A las 6 me levanto, ¿ok? ¿Por qué no demoro mucho? Porque a ver, si me levanto a las 6, 6 y 5, 5 minutitos para ahí sacarme toda la pereza, ¿ok? Me lavo la boca, me aseo, me pego un bañito, 10 minutos, son 6.15. 10 minutos y está, 6.15. Mientras reviso el celular unos 5 minutos en el baño sentado hasta que se me duerma la pierna, yo creo que sería 6.20 más o menos. Listo. En vestirme, maquillarme unos 5 más, 6.25. Mientras tomo desayuno, 3 minutitos, unos 5 ya, 6 y media. Llamo el taxi, mientras llega, 6 y 35. El carro se demoraron unos 15 minutos, estoy ahí hasta 10 minutos antes. Ya está, mañana es imposible que llegue tarde. Yo no entiendo. ¿Por qué sería así? Me esperaban a las 7, yo dije que iba a estar 10 minutos antes. Ya son 7 y 5 y yo todavía sigo acostada con pereza. Y lo peor de todo es que sé que es tarde y yo sigo aquí tirando prosa. ¿Por qué sería así? Este mismo voy a estar que me llama. Oye, Palomina, ¿tú sabes qué hora es? Sí, ya casi estoy ahí. Dos minutos estoy en el punto, dos minutos. Oye, ¿por qué tú eres mentirosa hoy? Oye, si yo te digo dos minutos, es dos minutos. ¿Por qué me dices mentirosa? Oye, si te estoy llamando al convencional, oye. ¿Sabes qué? Nunca más cuento con ti. Ay, no sé por qué yo seré así. Otra amiga menos. ¡Hombre, güey! Ay, no sé por qué yo seré así. Ay, no sé por qué yo seré así. Gracias.